Las miradas de tus ojos Y como soles irresistibles son sus destellos Que no puede uno mirarse, mirarse de ellos 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 No me mires a los ojos porque no quiero Que tu mirar penetrante me deje ciego Y como saben, tus miradas tienen hechizo Miras con imprudencia y maleficio No me mires a los ojos porque no quiero Que tu mirar penetrante me deje ciego Que tu mirar penetrante me deje ciego Que tu mirar penetrante me deje ciego Que tu mirar penetrante me deje ciego